Dime a mi de que me sirve, que yo te quiera, si tus besos se los regalas a cualquiera A mi de que me sirve, que me enamore, si tu eres dueña por ahí de mil amores Ya no se yo que pensar, si morir me voy a olvidar, para así no recordar todo lo que un día te quise El miedo fallo al intentar, pues te comencio a extrañar, justo cuando al despertar Tengo de esos días grises, mami dime que me sirve, que yo te quiera Si tus besos se los regalas a cualquiera